Vamos a ver qué dice el señor asesor en el día de la fecha. ¿Cómo le va a guisar? Todos los días lo mismo. Mire, yo he estado trabajando durante todos estos días y le quiero recordar que nada ha cambiado desde que usted se fue. Cada vez más pesadito el tema de la oposición a tal punto que ya hay un intendente radical que habla de ruptura y de imponer nuevamente la lista 3. Reclama que está equivocado de Loredo y que los demás dirigentes lo único que han hecho es pedirle a los intendentes cuando necesitaban y ahora que la cosa se invierte no les dan ni 5 de pelota. El intendente de Tanti fue clarito, clarito, clarito y dijo que si ganaron siempre con la lista 3, una vez más no podría ser nada raro. Le están hablando de división, Guisardi. Pregúntele a Lacia que en su radio se extendió sobre este tema. Pregúntele a él. Parece ser que los intendentes están enojados y algunos amagan con la famosa lista 3. La lista 3, la de Radicali. Claro, tradicional. Claro, la tradicional. La histórica. Bueno, ya después les voy a preguntar a Lacia. Tengo info de mis amigos del ballet oficial. Hay un conflicto ahí en el ballet de la provincia de Córdoba. Están de paro por las condiciones del tapete de ensayo y por los elementos que no les son entregados como punteras y otros. Le adelanto un quilombito chiquito nada más, pero bueno, hay que solucionarlo. Los muchachos de cultura allí hay que solucionar esto antes de que el agua llegue al río. Voy a los deportes. Atento acá. Instituto empieza un periplo en el Tribunal de Disciplina. El fin de semana fue expulsado Gabriel Graziani, figura de la gloria, por lo que se va a trabajar contrarreloj para evitar que tenga una sanción dura y estudian llevar el video de la jugada. Hay un antecedente. Meriano de Belgrano fue expulsado por una jugada similar, aportaron el video y solo le dieron una fecha. Será clave la cintura de Cavagliato en la AFA. ¿Qué pasó ahí? ¿Echaron a este pibe? Lo echaron a la Graciana y le puso un botín en la cara a un rival el domingo en San Martín de San Juan. Y tiene razón lo que dice el asesor, yo no me acordaba. Meriano hizo la misma falta en Deportivo Madre. Y le dieron una... Sí, una falta muy, no digo a propósito, pero una falta muy violenta. Le saltó mal, calculó mal y le puso el botín en el rostro a un rival. Normalmente son dos fechas, normalmente. Pero ahora van a pelear ahí, bueno. Para que le den una. Eso se llama escritorio. Escritorio. Bueno, muy bien. Pasillos. Mañana habrá un hecho histórico. Damián Córdoba hará su clásico en Casa Blanca. ¿Cuál es la novedad? Me preguntará usted. ¿Cuál es? Cumple nueve años ininterrumpidos haciendo este baile en ese local. Solo frenó en pandemia por cuestiones sanitarias. Pero lo va a festejar nueve años ininterrumpidos. Me habló un querido amigo de la Colimba, que hacía mucho que no lo veía, mi amigo Loro Sordo. Loro Sordo fue compañero mío en la Colimba y me llamó para contarme... ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Loro Sordo. Pobrecito. No, no tengo ni idea. Me llamó para contarme que él estima que vendrán a Córdoba y tome nota... 500 tipos de la Conmebol. 500 dirigentes vendrán enviados a nuestra ciudad. Anótelo, 500. Ya la semana pasada vinieron a ver los predios de la T y de la B. Quedaron encantados para que los equipos hagan sus previas. Y ahora van a mandar para el partido, para la final, 500 tipos a trabajar. No le parece medio mucho 500 tipos para elaborar. Pero bueno, la Conmebol se maneja así. Así que atento, restaurantes, bares, shopping y demás negocios rentados de todo tipo. 500 personas con gatita, con platita y viáticos van a estar en octubre en la final de la Copa Sudamericana. Pero 500 personas. ¿Tavía es eso, vaquita? No, no tenía ni idea. 500 personas. No, qué barro. Son las que vienen a elaborar. Claro. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Pero ¿y qué hacen 500 personas? Vendrán, qué sé yo, vendrán. Todo con... Sí, pero el Alberto vendrán, qué sé yo, boletero, acomodador. Y no hay acá boletero. Bueno, qué sé yo. No sé, viene. Vienen 500 con los viáticos de la Conmebol. Le hago una pregunta a su compañero Pelarito, que lo tiene ahí a su derecha. No, manita, escuchá. ¿Puede incorporar jugadores para los cuartos de final talleres? ¿Puede o no puede? ¿Qué dice su periodista? No tengo ni idea. Mucho gusto. Bueno. Sí puede incorporar, puede incorporar solo dos que no duerma. Usted, su periodista, y su amigo Ramón Gómez, que tampoco nunca sabe nada. Porque ya le digo a los otros. ¿Por qué le digo si no tiene nada que...? Le digo a los otros. No está ni acá, pobre Ramón. No, pobre Ramón. No, te va a estar el sapo, ¿eh? Bueno. Brenner, ¿se acuerda del jugador de Belgrano Brenner? El elegante y coqueto Brenner, que ustedes un día lo mostraban porque se había hecho un firulete en las cejas. Bueno, ya firmó con el Motagua, donde está la Tota Medina, así que ahí se va el cordobés. Le envié de último momento a su celular. Ah, ella te avisa por escrito. Sí. Muy bien. Porque estoy redondeando la información. Perfecto. Tengo las últimas encuestas que se han recibido, y esto es extraoficial, pero un ojo que supo ver me lo contó. Hay ya un estudio de mercado por la sucesión de Llargora en la municipalidad. Hay una pelea cerrada en esta carrera entre Siciliano y Daniel Passerini. No obstante, le digo que puede haber una sorpresita, y esa sorpresa es mujer. ¿Quiere que le diga, cómo se llama? Y sí, dígalo, para qué mamá. Natalia de la Sota. Mirá. Oh, mirá vos. Esto es lo que me envió el ojo que pudo ver. ¿Qué sería el ojo que pudo ver? ¿Cómo es el ojo? Que tiene un ojo chiquillo, así que anda. ¿Cómo es el ojo que pudo ver? Bueno, esto es lo que se está viendo por este momento en la municipalidad. Mañana le comentaré algo más de lo que pueda surgir de estos comentarios que me envía el ojo. ¿El ojo que pudo ver? El ojo que pudo ver. Y Sardi, saludos, hasta luego. Bueno, muy bien. Gracias. El ojo que pudo ver. Te manda saludos. Qué enigmático. Loro sordo. Loro sordo. Saludos a Loro sordo. Chao, querido. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, claro, este en vez de, viste, que los periodistas dicen o decimos, bueno, una fuente me informó, no, tengo un ojo, tengo un ojo, dice, qué barro. Un ojo.